Muy buenos días a todos y todas. Quisiera partir saludando a quienes nos visitan. En primer lugar, nuestros invitados internacionales y también personas que fuera de la institución también se han acercado para participar en esta jornada. Y en segundo lugar, también a quienes desde el Ministerio de Educación, particularmente de la Subsecretaría de Educación Superior, también se hacen presentes para poder inaugurar este seminario que está en el marco de este proyecto que es financiado por el Ministerio de Educación, por la Subsecretaría de Educación Superior, en el marco de sus fondos de fortalecimiento institucional. La Universidad Academia de Humorismo Cristiano está desarrollando el primero de tres años de desarrollo de este proyecto que tiene que arribar al desarrollo, a la construcción de un marco pedagógico, un marco operativo, un marco de comprensión de la interculturalidad aplicada a la educación superior. Este desafío es bastante ambicioso y por lo tanto ha tenido que empezar a generar un catastro de prácticas, de herramientas y de mirada hacia experiencias viables y concretas que vamos tratando, digamos, de comprender y implementar a partir de los datos comparados que nos presenta la realidad del sistema de educación superior en distintos lugares del mundo. La experiencia de la relación entre educación superior e interculturalidad tiene distintas facetas, como sabemos, ¿no? Hay prácticas espontáneas, instituciones que nacen desde la vivencia concreta de la interculturalidad como el soporte de la práctica de la comunidad nacional o de la comunidad social en la que está inserto. En otros contextos, la interculturalidad se impone como un desafío debido a los cambios y las transformaciones de la propia sociedad. Es una demanda y, por otro lado, una imperiosa necesidad que las instituciones de educación superior tienen que asumir debido a las transformaciones, por ejemplo, demográficas, las transformaciones en las discusiones de la representación, las discusiones respecto a las migraciones, las discusiones respecto a la forma como la representación política también adquiere necesidades de nueva formulación. En el caso de Chile, creo que hemos vivido de espalda a la interculturalidad como un factor relevante en la educación superior porque la institución universitaria, las universidades, incluso la concepción que uno podría leer en Andrés Bello, literalmente, es una concepción eurocéntrica, es una concepción etnicista, es una concepción basada en trasladar a nuestro contexto la universidad humboldtiana o el modelo napoleónico. Ambos conceptos son importados a Chile, son asumidos, luego de que habíamos tenido, claro, una experiencia de la universidad medieval mínimamente implantada en nuestro país en el contexto de lo que fue la Universidad de San Felipe, que copiaba a Salamanca, que copiaba a esa universidad estamental claustral que tenía sus raíces en el medioevo. Entonces, ese es el nacimiento de la institución universitaria en nuestro país bajo esos dos paradigmas. Durante el siglo XX avanzamos a un nuevo paradigma de universidad que uno podría colocarlo en el centro a partir de los años 60 con el movimiento de educación para todos, que era un proyecto emblemático que llevó a las universidades, principalmente la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado, también la Universidad Católica, a su expansión nacional con sedes regionales, con una institucionalidad muy amplia basada en la cobertura. La cobertura bajo la lógica del Estado Nacional Desarrollista donde la importancia era el acceso a la educación como una forma de poder acceder a una nueva forma de vida, una mejora en las condiciones de vida, un acceso a condiciones de superación de la pobreza, incluso de construcción de unas capas medias profesionales. Bajo la lógica también de la industrialización, bajo la lógica keynesiana de un Estado promotor. Pero, fijémonos que también ese segundo paradigma, podemos llamarlo el de la expansión de las universidades públicas o las universidades regionales públicas que estaban ligadas a esta fase del desarrollo en los años 60 hasta el golpe de 1973, no tiene un enfoque intercultural, sino también es más bien en la escala nacional de Santiago. Es la universidad santiaguina que sale a las regiones en misión a crear sedes regionales y que fueron extremadamente importantes y tuvieron arraigo y fueron capaces de desarrollar polos de desarrollo en Magallanes, polos de desarrollo en todos los lugares productivos importantes del país. Sin embargo, no tenía una mirada más que, digamos, de la expansión de la universidad central. Otro modelo, podemos decir ya el cuarto modelo universitario que se desarrolla en Chile a partir de la Ley de Educación Superior de 1981 que genera una construcción de universidades para el mercado y desde una lógica de mercado. Ese desarrollo tampoco tiene una mirada intercultural. Es más bien navegar bajo los flujos de la oferta y la demanda con una universidad instalada para satisfacer necesidades económicas para generar oferta y demanda de acuerdo a requerimiento del orden espontáneo de la economía. Esa mirada obviamente se acomoda en algunos aspectos a necesidades que pueden surgir del propio mercado y que pueden tener rasgos o factores de demanda a partir de elementos de interculturalidad. Pero no es central en su propuesta y no es algo que pueda uno cifrar allí una transformación de esa naturaleza. Así que llegamos a este momento actual donde tenemos en nuestro país distintos escenarios de demanda, de reconocimiento de pueblos indígenas, de migración masiva, como nunca habíamos conocido tal vez desde el inicio del siglo XX, donde sí nuestra comunidad nacional o nuestro país vivió un ciclo migratorio importante, una formulación distinta de los territorios, con mayor desplazamiento de población hacia lugares que antes no tenían población, sectores productivos nuevos, tenemos en nuestra propia comunidad universitaria, en este caso en nuestra institución, una necesidad de pensar nuestras relaciones en base también a lógicas de comprensión de quiénes son los y las estudiantes que acceden a la educación superior por primera vez en su historia familiar, estudiantes de primera generación en la universidad, que vienen de territorios diferentes, de territorios que también requieren una aproximación distinta a su propia lógica de representación y de pensamiento en relación a las carreras y a la formación del futuro. La interculturalidad tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con ese techo de cristal que no solo afecta a las mujeres, sino también a quienes viven tal vez en un territorio periférico a la región metropolitana y que sienten que sus posibilidades de empleo se ven coartadas por su origen y ocultan su dirección, ocultan su apellido, ocultan su pertenencia a determinada familia o a determinadas tradiciones y sienten que tienen que salir de su identidad para poder ser quienes pueden integrarse en una sociedad que pareciera alejarlos de sí mismos. Y por lo tanto, la interculturalidad tiene como desafío hacer que todas las personas puedan ser finalmente quienes son, sin una barrera de entrada y donde la autenticidad sea la forma de convivir final de nuestra sociedad, donde nadie tenga que negarse a sí mismo, a sí misma, para poder ser quien es, para reconocer sus valores, para reconocer sus propias tradiciones, sus propias herencias y poder pensar una sociedad de iguales, pero que reconocen esas diferencias como sustanciales. Por lo tanto, es un desafío mayúsculo, no hay soluciones fáciles, nos engañaríamos si pensáramos que esto es simplemente copiar prácticas o polinizar nuestros conocimientos y de ahí va a salir la solución adecuada a este problema. Más bien necesitamos hacernos preguntas muy precisas, saber que las respuestas tienen que ser también de esa forma ponderadas más allá de cualquier concepción binaria, de cualquier moralismo donde veamos todo en blanco y negro, de cualquier concepción simplificadora de una realidad que exige ponderación institucional, medición de los objetivos y ser capaces de generar impacto a partir de ello. Así que les invito a que esta jornada que hoy día vamos a tener sea muy fructífera, es un hito importante en el desarrollo de todo este proyecto, quisiera felicitar al equipo que lo ha preparado con mucho esmero durante mucho tiempo y esperamos que a lo largo del tiempo que queda del proyecto, que todavía es largo, podamos ir empezando a hilar la construcción ya más institucional de estos debates que requieren un aterrizaje en el marco también de nuestra práctica, tanto en lo pedagógico como en la gestión universitaria. Así que bienvenidos, bienvenidas y que sea un día para poder abrir la mente y hacernos las preguntas que nos ayuden a avanzar. Muchas gracias.